Tecnológico de Antioquia, institución pública de educación superior. Tecnológico de Antioquia Tecnológico de Antioquia Y desde luego a la Secretaría de Educación del Departamento con el acompañamiento de planeación y de la Secretaría de Hacienda. Esto definitivamente le permite a las dos instituciones de educación superior que no tienen categoría de universidad poder hacer su planeación de mediano y largo plazo. La diputada Gloria Elena Montoya Castaño, ponente del proyecto, nos explica en qué consiste esta ordenanza. El proyecto de ordenanza número 80 genera una base para las instituciones de educación superior, el Politécnico Jaime Isaza Cadavid y Tecnológico de Antioquia, que va a permitir que a partir del año 2014 el gobierno departamental realice transferencias con base en el presupuesto del año anterior, más el IPC, más dos puntos. Esto yo creo que por estudiante y obviamente hay una reglamentación que se va a generar con esta ordenanza y van a ser unos recursos adicionales que no contaban estas instituciones universitarias con ellos y además va a garantizar por medio de la ordenanza que en un futuro no dependan de la voluntad del gobernador de turno, sino que los va a tener fijos cada año. Gracias. Gracias.